Que se lleve en esta ocasión vamos a hablar del final de temporada de Oranges de New Black Y esta serie que ha sido predilecta de la plataforma de Netflix durante bastante tiempo Desde que empezaron todas estas series originales y la hemos seguido durante bastante tiempo Los que somos fans de esta serie Con esta hemos aprendido bastante de algo que pues no muchas personas tenían interés como es La Cárcel Aquí es una serie que tiene bastante humor, es muy divertida pero también puede ser cruda en ocasiones Hay otras series que son un poquito más digamos realistas o que tienen más giros oscuros digamos Pero esta me gustó por el hecho de que ya en esta parte de comedia parte relajada Porque si es todo así como tan oscuro digamos que pues a veces hasta no el espectador no se siente tan bien con este tipo de series Pero en esta podemos ver reflejada muchísimo de la vida en la cárcel con diferentes historias Diferentes reclusas y muchas se han vuelto súper populares entre los fanáticos Por todas estas historias que hemos visto a través de tantas temporadas Y como hemos visto que pasan por muchísimas cosas Una de mis reclusas favoritas, digámoslo así, es Tasty Uno de los personajes que más ha sobresalido para mí en todas estas temporadas Que ha pasado por muchas cosas, que siempre ha tenido un carácter muy amable, muy jovial Siempre esta última temporada la vamos a ver deprimida Va a pasar por muchísimas cosas después de lo pasado en temporadas anteriores Con lo de Pizcatela y todo este juicio que pues no tuvo un buen final Ha sido un personaje bastante interesante de estar siguiendo para ver en dónde termina Todas estas iniciativas que ella quiere lograr siempre y todo Esta buena personalidad de Tasty a mí siempre me ha gustado Y siento que es un personaje de los más rescatables de toda la serie Aquí la vemos ya en el final pues teniendo una temporada muy deprimente En la que pues quiere suicidarse y vemos todo este conflicto interno Después de que le dieron la cadena perpetua Es wow, si te quedas como de este personaje tan Todos los conflictos que le generó todo este mal sistema Que pues que le tocó a Tasty Porque pues obviamente todos sabemos que ella no mató a Pizcatela Al final de cuentas pues ya recibe el castigo Pero pues al final de la temporada pues vemos un giro algo positivo Entre todo lo malo que le pasa a Tasty Que es todo esto de la fundación de Pusey Washington Que es algo real, algo que hizo la serie Y que ustedes pueden apoyar si quieren Pueden meterse en el proyecto que se está haciendo Para apoyar a estas organizaciones no gubernamentales Si no mal recuerdo, sin fines de lucro Que ayudan a todos estos procesos que pasan las mujeres en la cárcel Algo que es muy interesante y muy bueno De que la serie quiera trascender a la realidad Y ayudar a la gente Porque todos sabemos que el personaje de Pusey Washington Ha sido un personaje muy muy querido durante bastantes temporadas Por todo lo que pasó y por la muerte Y por muchísimas cosas Es un personaje que pues muchísimas personas queremos Y toda esta iniciativa ha sido bastante buena Porque vemos pues algo simbólico de la serie De pues la muerte que quedó como impune Pero ahora sí la vemos reflejada con algo positivo Y en la misma serie también con este cambio de Tasty Que impulsó esto y también ella ayudando a las reclusas a salir Y no volver a entrar a la cárcel Ayudándolos con este apoyo que ella consigue Y pues ha sido bastante bueno Todo este trayecto de Tasty Es muy muy interesante La verdad es un gran personaje Por otro lado tenemos a la protagonista Que inició como la protagonista de toda esta historia Que es Piper Que la vamos a ver como la pasa muy difícil Pues para como es ella la pasa muy difícil Porque no recibe el apoyo de sus padres No es la primera vez que vemos a una reclusa que sale Y la pasa difícil También lo vimos con Tasty Entonces pues vemos a Piper teniendo todos esos problemas Cómo reintegrarse también ella Cómo sentirse bien con su pasado Y su relación con Alex Ya sabemos que a Talos muchas personas Así como esa relación era como muy Ay ya no queremos saber más Queremos saber de las demás Pero me gustó la conclusión a la que llega Toda esta relación Y también que por fin como que se deciden A estar bien juntas Aunque les cuesta Todavía toda esta temporada decidirlo Pero al final Bueno se quedan ellas dos Pues no se me hizo mal Pues la verdad yo sí sentía que se querían Y es así como de Ah está bien Pero pues esperemos Que las dificultades No las detengan ahí Pero por esa parte estuvo bien Y también toda la comunicación Que querían tener Siendo más abiertas Teniendo más confianza Una en la otra Sobre todo Alex Que ya la vemos Que siempre quiere tener un poco El control sobre la situación Y si no la tiene Tiene problemas Y Piper también es igual Entonces todo esto Pero me gustó este cierre También para estos personajes Luego vamos con otros personajes Que yo siento muchísimo más importantes O que yo también les tuve Bastante cariño Durante toda la temporada Una es el personaje de Red O sea el personaje de Red Fue así como Una ruptura de mi corazón Por todo lo que le pasa En esta temporada O sea Al final de cuentas Toda esta reclusión Que ella tuvo La llevó a tener Un tipo de demencia Y entonces pues Ya no vemos A la misma red Que conocíamos Esta mujer Que ayudaba A las reclusas Que tenía Su grupo Para que Pues no reincidiera En la droga Y muchísimas cosas más Pues la vemos Pues ya con Su enfermedad Que tiene Y trasladándola Al pabellón Es que esta serie La mayoría de personas Creían que Pues una Final de temporada Un final de serie Debería ser un poco Más alegre Pero siento que Al final de cuentas Esta serie siempre Ha sido así Como mostrándote Cosas más Crudas de la vida Y siento que Pues con el personaje De Red Quisiera mostrar una Y Red Y otro de los personajes Que también la va a pasar Muy mal Es Lorna Lorna ya sabemos Que tiene como Problemas Pero pues no eran Tan serios Digámoslo así Era más como De comedia Risa Todo lo que hacía Pero ya cuando se empieza A poner seria La situación Por todo lo que pasa Con el bebé Es algo así Como que te quedas O sea Por favor reacciona O sea hasta Nikki No Ahorita hablamos de Nikki Pero pues con Lorna Así como Ya perdida totalmente En su mundo No aceptando Lo de su bebé Y no sé Qué padecimiento Podría tener Pero es así como Muy complicado Todo el asunto Y ahí vamos a perder A Lorna Y vamos a perder A Red Y por otro lado Vamos a tener a Nikki Vamos a tener Una serie secundaria De Nikki Con una chica Árabe Por ahí Este Entonces Esa historia Como que fue Un poco X Pero si tiene algo Interesante El otro personaje Pero hablando de Nikki O sea el personaje De Nikki Lo hemos visto pasar También por muchísimas Cosas Hasta llegar A este punto Donde está Y siento que Pues si tuvo que Sufrir como El desmembramiento De todo este grupo Que ella ya conocía De todas sus amigas De toda esta familia Que formó en la cárcel Y tiene que iniciar Pues algo nuevo Ella quiso Pues cuidar a Red Pero pues Obvio pabellones diferentes Y también a Lorna Pero Ella misma acepta Que no puede hacerlo Y que necesitan ellas Trasladarse a otro lugar Y eso Pues me gustó bastante Al final de cuentas Ella siente Que tiene que seguir El legado de Red Y eso es algo Muy padre en la serie Porque ya vemos Al final Como ella toma La batuta Para ser ella La que ayude A las nuevas reclusas Que van entrando Y haciendo homenaje Al personaje de Red Es bastante Y el otro personaje Que en serio Es así Rompió el corazón De muchas personas Siendo que No eres humano Si no lloras En esa parte Es la muerte De Dogget O sea la muerte De Dogget Es algo De parte del corazón Esto porque Hemos visto también El personaje de Dogget Pasar de ser Ese personaje Que te caía O sea por lo menos A mí Me caía súper mal Tenía todo este mensaje Que no te hace quererla Pero conforme avanzan Las temporadas Y vemos también Cómo fue su pasado Y todo lo que tiene Que vivir Dogget Y aparte que Ya luego te hace click No O sea tenía dislexia Entonces por eso Todos esos problemas De aprendizaje Y muchísimas cosas Más que ella Pues sí O sea todas las cosas Que ella tenía A su alrededor Es así como de ¿Por qué? ¿Por qué no es justa La vida? Es cuando Con lo que pasa En el examen Y también Pues todo Todo este problema Que ella tuvo De todo el esfuerzo Y también Pues no Y así como de Ay pues ya basta ¿No? Tanto que me esfuerzo Para que no Pues no tenga Algún resultado Y pues recae Otra vez en la droga No sé Si haya sido Un suicidio real O nada más Se le pasó la mano Y pues no lo midió Pues uno no sabe ¿Verdad? Pero pues al final De cuentas Pues Dogget Se nos fue Y fue muy triste La verdad Luego cuando A Tasty Le llegan Todos los certificados Es así como Te vuelve A romper el corazón Y siento que también Esa parte Ayudó mucho a Tasty Para que ella Supiera que debía Hacer algo Y seguir apoyando A las demás reclusas Y no solamente Sumergirse en sus problemas Sino que ella Si podía hacer un cambio Aunque pareciera No tan realista En ese momento Y es algo que Ah Mi corazón Y esto mismo también Al Lush Ay Este güey Es Eh Como un punto también ¿No? O sea Cuando ella Él habla con esta Gloria Y pasa lo del celular Y dice No pues es que Si le ha cagado mucho Y por fin hace algo decente De su vida Y se larga de prisión Y por lo menos Ayuda a que Gloria Salga de su casa Una de las cosas Buenas de todo esto Es con algunos personajes Como son El personaje de Gloria Que por fin sale Y se reúne con sus hijos Y puede tener Una vida Con el personaje de Blanca Por fin Por fin vemos Por fin vemos Algo bueno para ella Porque ella tiene que pasar Por bastantes cosas Al final de esta serie Con el diablo Y con todas las cosas De estas de los inmigrantes Y todo lo que tiene que pasar Y también Maritza Va a estar dentro de esto Porque También la detienen Y la A ella si la deportan Pero pues Por lo menos se ve Toda la situación migrante Y también algo positivo Es que no solamente Se ve la situación De los migrantes latinos Sino de los migrantes De todo el mundo Porque ahí vemos Personas Pues del Medio Oriente Vemos personas De Asia Vemos personas De Europa Vemos personas De muchísimos lados Que también Son deportadas Y vemos todo Pues todo este proceso Pues mal hecho ¿No? O sea de A fuerzas te vamos a Regresar a tu país No te vamos a dar Ni una oportunidad Y a las personas Que quieren ayudarlas Pues no les damos chance ¿No? O sea Esto es peor Que la cárcel Muchísimas veces Entonces es Es bastante impresionante En algunas escenas También por ejemplo El juicio de los niños O sea es así como de No te pases Y así Es muy complicado Por otro lado Pues tenemos A personajes Que toman un poco Más relevancia Como Tamika Que ahora es Pues la directora ¿No? Y tiene que dirigir Todo este lugar Y ella queriendo Hacer un cambio Pero siendo obstaculizada Por Linda Como siempre Esta mujer Que solamente quiere Ver resultados Y que no tiene Una pizca de humanidad La verdad Y al final de cuentas Pues se logra Insertar algunos programas Y algunas cosas Y pues se ve que Pues a las reclusas Les gusta ¿No? El programa Este de estudios Que en el que estuvo Dogger Y muchísimas cosas más Las gallinas Y bueno Todo ese rollo Pero pues al final de cuentas A nadie le importó ¿No? O sea Pues la vida No es justa Regresamos a esa parte Y ¿Qué más? Seguimos con lo de Blanca Porque me desvié del tema Ya vemos que ella sale Y por fin Gana su juicio Y la vemos regresar Con el diablo Esa fue una de las partes Más bonitas Porque Tampoco no el diablo Es súper lindo Es muy lindo Y ya verlos juntos Y que decirle Pues no me importa Estar en América Si no Quiero estar contigo Y eso Así que Qué precioso Por otro lado Vamos a tener Esa separación De nuevo De Maritza Y la flaca Porque siempre Este seduoso Rompe Siendo deportada Maritza Pero ahora Como la flaca Ayudando O intentando ayudar A estas mujeres A comunicarse Con alguno De los parientes Que tengan Para ayudarlas A salir de ese lugar Es bastante Ay qué Qué interesante Es muy bueno La verdad Sí me gustó Los demás Personajes Que podríamos mencionar Son Susanne Susanne pues Siendo Susanne Tal vez menos Gracie que antes Pero es uno de los personajes Que también son Y que te encariñas con ellos Con el tiempo Y también ayuda bastante A Tasty A superar Todos estos problemas Hablo mucho de Tasty Pero es mi personaje Súper favorito Y por otro lado Vamos a tener A Caputo Y a Figueroa Pues ya siendo pareja Y ya Figueroa No me cae mal De hecho me cae bien En algunas partes Porque dice No soy tan malvada Como esta loca Entonces me gustó Bastante su final Que ellos tienen Tal vez a Caputo Sigue pasando Así más cosas Hasta las que Ay señor Porque esa Se hace una limpia Pero por otra parte Pues los programas Que le introdujo Toda esta parte De escribir perdona A tus víctimas Y cosas así Pues ayudan bastante Las reclusas Sobre todo A esta María Y a pues decir O sea Si yo también Tengo algo de culpa Y también A relacionarse Muchísimo más Este Con el Xolo Para que le lleve A su hija Y aceptar La relación De él Entonces También eso Es bastante Pues bueno A mi me gustó Pues al final Pues las conclusiones De esta serie Pues es que Hubiera podido Continuar Muchísimas temporadas Más Pero yo siento Que no es el caso También hay que Plantearnos Que pudieran haber Sucedido muchas cosas Pero pues se lo dejan A ti No Este Yo creo que es un buen Cierre para bastantes Personajes Y se me olvidaba Cindy El personaje de Cindy Que lo vemos Que La fregó O sea fregó A Tasty realmente Y ella va a salir Y pues Tasty en venganza Le manda esta carta A su hija Y como siempre Esta Cindy Vamos a ver Como empieza a huir De nuevo De los problemas Y pues Que onda Este Prefiere de huir A enfrentarse a ellos Ya hasta el final De la temporada Pero Cindy me cae bien Pero siento Que si tiene Todo este problema De aceptar las cosas Y luchar Como para mantener Las cosas Que ella quiere No irse por el camino Fácil Que es Pues huyendo Y evadiendo Todo Y Pues al final Si me gustó Que ella ya tuviera La iniciativa De hablar más Con su hija Y tener Todas Esta relación Con su mamá Y toda esta cosa Eso también Fue bastante interesante Y ya por último Que si también Se me olvidaba Es que son Muchas 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 Personajes Que son bastante Interesantes Pero me faltó Daya y Aleida Daya la verdad Es un personaje Que se perdió Totalmente en la cárcel O sea Se perdió totalmente Entró Pues a la drogadicción A muchísimas cosas Más Es un personaje Que ya parece Que no tiene Un retorno A algo positivo Y Aleida lo sabe Y Es bastante complicado Pues toda la situación ¿No? Porque al final Esta A Aleida Ya no le importa Nada O sea Se aceptó su cadera Perpetua Este Ya nomás Quiere Pues Estar bien Dentro Y tener Tal vez Un estatus Dentro De la cárcel Y es lo único Que ya le importa Y perderse la droga O sea La vemos hacer Cosas Que te quedas Así como Matar a David O sea Es así como Y no sentir Ninguna Casi emoción Después de que Eso pasa Es así como De qué onda O meter a sus hermanas En todo esto Y esto Todo el conflicto Que le causa A Aleida No Porque al final De cuentas Ella siempre Lo ha dicho Yo Yo lo que quiero O siempre he querido Es que ustedes No hagan lo mismo Que yo Que tengan más oportunidades Y si tú ya la regaste No quiero que Pues a mis otras hijas También las metas En todo esto Y es Bueno Bastante complicado Todo lo que pasa En este En este Conflicto familiar Que ellas han creado Y pues la última escena Así como de Es complicado Ya dijeron Este Que El personaje De Daya No muere Pero pues Ganas no le faltaba A Aleida Pero bueno Básicamente Y ya vemos Les digo Todo este cierre Por fin De bastantes De los personajes Y siento que ya Pues sus propias historias Pueden Este Uno imaginarse O viendo Cosas positivas De las De las que sucedieron Sabiendo que Pues Pues ahí van a estar ¿No? Y que tal vez Tengan Algo bueno Después de salir De la cárcel A las que les faltan Algunos años Por salir Pero bueno Eso ya queda Mucho Para nosotros Y sin más Pues este ha sido Bueno Un super video Muy Muy largo Yo creo Hablando de toda esta serie Que siento que Si ha tenido Un impacto Bastante positivo En las personas Abriendo Pues bastante O sea Ya hablamos Todo el tema De la inclusión Y todo esto Pero siento que Esta es una de las series Que lo ha hecho bien Porque tiene Un elenco Muy diverso De etnias Digámoslo así Y pues que han funcionado ¿No? Con personajes carismáticos Con personajes Que realmente Pues tienen que estar ahí Y no están metidos A fuerzas Digámoslo de alguna manera Y que abrieron el panorama Para muchas personas Entonces siento que Esta serie Pues si merece la pena Verla Y también Que está trascendiendo También A la realidad Y vamos a ver Cómo funciona Todo esto Obviamente Solo en Estados Unidos Pero es bastante Interesante Toda esta iniciativa Que quiere hacer la serie Para que no quede solamente Como una serie De televisión Sino como algo más Algo que Le quiere dar algo A la gente Al fin de cuentas Esta historia Está inspirada En un hecho real En el libro De Ora She's the New Black Escrito por Piper Entonces pues Pues vamos a ver Qué sucede En el futuro Y bueno Sin más Esta ha sido Mi opinión Acerca de Ora She's the New Black Siento que Esta última temporada Si puede ser algo lenta En la parte tal vez De la inmigración Y todo Pues ver Estos nuevos personajes Que pasan De rápido Digamos Pero siento Que estuvo bien Porque este tema Es actual Es un tema Que está afectando Bastante gente Y pues ya vemos No, o sea No esos problemas Que están sufriendo Mucha gente Por toda esta No aceptación De la migración O pues la mala regulación De todo esto también O sea No solamente Es que no te quieran Dejar entrar Sino la regulación Y muchísimas cosas más No, que van de la mano Siempre Que es un problema Pues bastante complejo Pero que también Debemos pensar Que las personas Deben ser tratadas Como personas No como otra cosa Y pues no generar Todos estos problemas De odio Y cosas así Porque no es bueno Y bueno Ya ha sido todo Por este video ¿Tú qué opinas Acerca de esta serie? ¿La has visto? ¿Te ha gustado? ¿Qué piensas acerca De la serie? ¿Crees que Pues sí Puede dejar algo O que O como tú La viste Durante todos estos años Y sin más Pues ya saben Si les gustó El video Nos pueden regalar Un like Y si les gustó Democion Pueden suscribirse A nuestro canal Ya saben Que aquí hablamos De temas variados Como son Serias, películas Anime, libros Etcétera Y bueno Sin más Me despido Y esto ha sido todo Nos vemos en el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!